John Wick 3, Parabellum, es la nueva entrega dentro de la saga de John Wick que inició para mí con un concepto muy simple de un hombre intentando vengar la muerte de su perrito a manos de unos mafiosos. ¿Cuál es la característica principal de este hombre? Este hombre es un asesino profesional. Y después de esto, una serie de consecuencias se dieron y la tercera película es simplemente esa sucesión de las consecuencias de las acciones que realizó en la primera. Lo más resaltante de esta película es la habilidad que ha tenido para crear y darle más detalles al universo que introdujeron de una forma muy leve en la primera entrega. Este mundo de asesinos con sus reglas, sus alianzas, sus hoteles y sus servicios. Y de los últimos años, esta es la película que más me recuerda a los años 90, de esas antiguas películas de acción, donde tenías que suspender un poco lo que en verdad puede ser real y lo que no, porque las escenas de acción son increíbles, pero sabes que es casi imposible que algo así pase. Tiene toques reales, toques muy bien coreografiados. Simplemente me parece imposible que una persona sobreviva a tantos golpes. Esta película no es la excepción. Creo que cada vez van ampliando un poco más en el concepto de este universo que han creado y es en los detalles donde esta película sobresale. Esta mafia que han creado dentro de la película funciona para mí ya que lo han envuelto de una mística y una elegancia muy original que hace que quieras conocer más. Y cada película te van dando más detalles, pero nunca llegan a explicarte todo lo que hace que tengan material para trabajar de una forma ilimitada. Otro de los detalles más importantes de esta película es la escenografía y los juegos de colores que han utilizado. Siento que los contrastes que han creado ayuda a intensificar las peleas. Si algo malo ha tenido para mí es que creo que la duración fue un poco más de lo necesario. Hay algunas escenas de acción que se extendieron más de lo que hubiera considerado prudente. Pero fuera de esto, para mí la película funciona muy bien. Es una montaña rusa de emociones y de acción. Y es ver a una persona disparar, acuchillar y golpear durante dos horas. Que para mí es extremadamente divertido. Así que si les gustan las películas de acción, si les gustan las películas típicas de los 90, y si les gusta ver a Keanu Reeves en estos papeles de héroe de películas, vayan a ver esta. Si han visto las anteriores y les ha gustado la idea detrás de este universo, vayan a verla. Porque siento que es una muy buena continuación a la saga, la cual me ha divertido mucho. Nada más. Y si estoy con chompas, porque estoy con frío. Acabo de llegar de la calle. Así que eso es todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal suyo todas las semanas y vayan al cine. Y si ven esta película, me dicen qué les pareció. Chao.